Con auditorio lleno inició la conferencia en la que se reveló el papel que juegan las ONGs financiadas por Estados Unidos en los países de Latinoamérica. USAID juega un papel fundamental en las estrategias de agresión del gobierno de los Estados Unidos. Según Eva Gollinger, conferencista reconocida a nivel mundial, organismos como USAID y NED actúan disfrazadas de ONGs de ayuda social o de defensa de la democracia para desestabilizar a gobiernos progresistas de Latinoamérica. USAID no es ninguna fundación ni una ONG absolutamente nada, es un brazo financiero del gobierno estadounidense y tiene un solo propósito que es promover los intereses de Washington, pero bajo esa figura de ayuda humanitaria, asistencia a desastres. La mujer que ha realizado diferentes investigaciones y que ha denunciado el papel de estos organismos afirmó también que estas organizaciones han sido fundamentales en golpes de Estado en la región. Comenzando con Venezuela en 2002, Haití en 2004 contra Aristide, un intento contra Evo Morales en Bolivia en 2008, en 2009 contra Zalaya en Honduras, en 2010 aquí en Ecuador. El canciller Ricardo Patiño estuvo presente en la conferencia organizada por la Secretaría de Comunicación y Ciespal. Indican qué es lo que hacen organizaciones supuestas de cooperación internacional y que en muchos casos se dedican a desestabilización. Quienes asistieron a la alocución también dieron sus apreciaciones. ¿Qué sentido tiene que la USAID en otros pueblos? Poco a poco la gente se va dando cuenta de lo que estas ONGs han generado en nuestros países. Silra Traslaviña, Gama Noticias.